Hacerlo de amor es lo mismo que tú te tocas Veneno te pasa nada, vuelves de roca Y tu novio te trata mal, no te controla Y ya grita Y ya se pone pornográfica de intimidad Y su marido no lo va a borrar, la deja sola Siempre la estoy esperando con mi pintura Y con mi vida siempre se mueva Brebecita Hombre te ama pero tú eres infiel Porque tenés una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde eso tú quieres beber Y es lucifer Brebecita Tu hombre te ama pero tú eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde eso tú quieres beber Y es lucifer Baby, yo soy tu criminal Baby, tu novio se va a olvidar Baby, conmigo te mando dar Baby, conmigo te mando dar Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' fuera, pa' que pa' que pa' que pa' que Pa' que me vas a hacerle encier Pa' que pa' que pa' que Baby, conmigo te mando dar Baby, conmigo te mando dar Y yo soy tu demonio Un amor de malinconio Y si te veo conmigo te mando Siempre me tiene mi sombra No me temen No me temen No me temen Si pasemos las 6 9 Es como Te gachiste Yo te rompo Tu me secreto Me iluminari Y se va a combinar Y correr en el Ferrari Me fumando rey Y tú te diste Tu me pa' Me venderé Y since la muerte No venimos a la vez Le hice la muerte Tu quemaré Y mi lucho en tu toquito te arrué Oh, 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 oh Bebé, tú eres mi bebé, soy un regalo en mi galego Y de vos te sentes que bailando me regué Oh, 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 bebecita Yo ando abrigando, pero tú eres infiel Que tú eres una viola dentro de una mujer Y cuando se condena el sol, tú eres bebé Oh, 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 bebecita Tu hombre te ama, pero tú eres infiel Porque tú eres una viola dentro de una mujer Y cuando se condena el sol, tú eres bebé Mi diablita Este hombre pornográfica no es típica Tu hombre no la va a dejar sola Siempre lo tuve, pero lo con mi pitotra Siempre se enamora, mi diablita Símpre se enamora, mi diablita Gracias.